Buenas tardes, hoy es lunes 29 de octubre y esto es Alcalá a las 6. A continuación repasamos algunos de los temas que hoy destacamos en Dream Alcalá. Estamos aún con la resaca de la Maratón Internacional de Alcalá de Henares, que nos deja una historia sobre su campeona, Jacqueline Kiplimo, que nunca vamos a olvidar. En 2010 dejó pasar la oportunidad de ganar una maratón en China para ayudar a un atleta discapacitado a punto de deshidratarse. Lo acompañó durante 28 kilómetros hasta que lo vio fuera de peligro. Tras aquella experiencia creó la Fundación Jacqueline Kiplimo para personas con discapacidad. Tercer año consecutivo que el Don Juan en Alcalá pasa a celebrarse en fin de semana en lugar del 31 de octubre. Ese día tendremos la Marcha Zombie. ¿Pero por qué ya no coinciden el Don Juan en Alcalá y la Marcha Zombie? El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, nos lo explica en Dream Alcalá. La Plaza de Cervantes acogió la celebración de la quinta edición de la Feria del Vino organizada por la Asociación Cultural Peña Los Jardineros, con la colaboración del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario. 12 bodegas, además de conciertos y actividades como la pisada de uva, hicieron que el sábado el vino fuese el protagonista de la ciudad complutense. Éxito y lleno del 19º Encuentro de Bandas Ciudad de Alcalá de Henares, el Teatro Salón Cervantes acogió el sábado el tradicional Encuentro de Bandas Ciudad de Alcalá a la Banda Sinfónica Complutense, se sumó como agrupación invitada la Banda de Música de Alba de Tormes. Del 5 al 18 de noviembre, la Universidad de Alcalá se une a la celebración de la Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid, con 47 actividades gratuitas y para todos los públicos. A través de talleres, jornadas de puertas abiertas o visitas guiadas, la Universidad de Alcalá se acerca a los ciudadanos, abriendo las puertas de sus aulas, laboratorios y facultades. Recuerda que hoy tenemos más de 25 títulos de películas a sólo 3€ en los cines La Dehesa del Centro Comercial Cuadernillos. Esta oferta no incluye los estrenos, pero sí algunas de las películas más taquilleras de las últimas semanas, así como las novedades del cine español. El cine al mejor precio, los lunes en cuadernillos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!